Dos motochorros heridos y atiendan bien cómo fue, cómo recibieron las heridas estos motoasaltantes. Resulta que asaltaron a una señora que iba a una despensa con su hijo en el barrio Bocayat de Ñembe. Le apretaron con un cuchillo, estoy hablando cuchillo tipo machetillo a la señora y le arrebataron su celular, su aparato celular, aparato celular. Ahí están los dos cuchillos, impresionante, impresionante. Con esto le apretaron a la señora y la señora le entregó, o sea, el celular estaba en la mano del niño porque era una zona oscura y estaba alumbrando, estaba utilizando como una linterna. Entonces cuando se acercó, entregó el celular, me echó en el celular, sacó la mano y le entregó a los motochorros. Siguió caminando e incluso le interceptaron, allí ya pidió auxilio a la señora, salieron vecinos y allí prácticamente allí ya no le atacaron a la señora. Pero por suerte en las cercanías estaba una patrullera. Se percataron del hecho de los uniformados y comenzó una persecución de un kilómetro aproximadamente. Aparentemente, estos motos asaltantes no conocían bien la zona y fueron a parar en un puente donde termina. Una especie de tres fronteras se llama el lugar. El lugar se llama tres fronteras, es la unión entre la ciudad de Villa Elisa y en Búzano Antonio. Hay un puente allí donde termina un cauce de un arroyo. Chocaron contra el puente, uno de ellos cayó en el cauce con la motocicleta y el otro quedó por la baranda, por la baranda de protección, por la baranda de protección. Lógicamente allí resultaron golpeados, tuvieron heridas, tuvieron que llamar a bomberos voluntarios para rescatar a uno de ellos del cauce del arroyo, del arroyo donde cayó uno de ellos. Y entonces, ya a partir de allí fueron derivados hasta el hospital de trauma. Y se trata de, te digo, te digo el nombre específicamente de estos dos. Nelson Armando Salinas Jiménez, de 23 años, y Fernando Ramón Santa Cruz Ríos, de 21 años de edad. Por lo que vemos con las evidencias y demás, no es el primer golpe que habrán dado, ¿verdad? Probablemente, es lo que nos dijo el comisario, porque se incautaron cada niña, incluso el reloj de dama, del poder de estos jóvenes, ¿verdad? Y lógicamente el celular de la víctima, el celular de la señora. Estos dos motoasaltantes están internados en el hospital de trauma bajo custodia policial. Bajo custodia policial. Llamativo el hecho, ¿verdad? Ahí está la motocicleta que utilizaron para la huida. Primera vez que la mala señalización ayuda en algo. Ayuda en algo, ¿verdad? Sí, porque termina. El que conoce el barrio, lógicamente, no va a ir a parar allí. Pero probablemente estos desconocían que terminaba allí prácticamente la calle y que había una baranda de protección que quedaba con el cauce del arroyo, ¿verdad? Allí en la zona de Tres Fronteras, Ñembe. Y lo que se suele decir siempre es que los que asaltan normalmente no asaltan en su zona. Sí, en su zona, en el barrio, sí. Porque si no lo conocen. Claro. Porque pueden caer en que le conozca a la gente, ¿verdad? Ahora, el cuchillo de rango blanco es... No, terrible. El famoso carnicería. Está probando, parece que el filo... No, el filo es terrible. El filo es... Pero estamos hablando de un cuchillo, pero filoso, filoso, filoso. Hoy prácticamente no vemos armas de fuego, ¿verdad? Ni las de verdad, ni las de juguete, como en algún momento dado. Ahora simplemente ya con... Con machetillo, sí, machetillo. Hasta esos cuchillos de mesa, ¿verdad? Para uno que utiliza para cortar el asadito en casa. Pero en este caso es un cuchillo prácticamente... O sea, dos, estamos hablando de dos cuchillos de carnicería. Pero estamos hablando de filoso, puntiagudos, por donde se lo miren. Se sabe si tienen antecedentes. Tienen florlosos antecedentes. Estamos hablando de 23 y 21 años, respectivamente jóvenes incluso, ¿verdad? Vamos a escuchar a la víctima, en este caso la señora Norma Velar, como así también al comisario Francisco Uiguru. Después ya no cerró el paso a mí, a mi hijo. Y me dijo, se bajó la moto y me dijo, ursela en el teléfono, ursela en el teléfono porque era de Yucata. Y ahí me puso el cuchillo ese que le mostró el comisario. Y yo agarré y le saqué el teléfono de mi hijo y le tiré. Y le agarré de la mano y corrimos y él vino otra vez atrás de nosotros. Nos siguió otra vez. Y yo ahí empecé a gritar y salió los vecinos del frente de mi casa y... Eh, se fueron. Sí, fueron. Yo me quedé totalmente traumada, me asusté, grité, no sé qué va a lo que... Pero en ningún momento dudé de... ¿Entregar el teléfono? Dije luego que le iba a entregar. ¿Te iba a clavar? Sí, sí, sí. Porque acá me puso el cuchillo, ese que mostró el comisario. Los patrulleros le... Con la voz viva, le quiso alterar, lógicamente. Y a ambas personas, lógicamente, a bordo de la motocicleta, raudamente ganaron la calle Capitán Vado con dirección hacia tres fronteras. Eh, cerca de un kilómetro aproximadamente, donde alcanzaron un sector que es denominado un angosto puente. Y esa parte prácticamente fueron a atropellar la baranda y la motocicleta, más uno de los ocupantes que fueron a parar prácticamente en el fondo del precipicio. Lógicamente, y el otro entre la baranda. Y en ese lugar quedaban prácticamente uno de ellos inconscientes y el otro fue reducido por la policía nacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias.